Cuando pararemos, solo después de todo esto Que está condenado, estamos en el punto de no retorno El presente está recayendo, no hay futuro en absoluto El mundo arde hasta la muerte Somos la plaga, el virus, matando lentamente todo lo que nos rodea Somos la plaga y el virus, matando a todos, todos, todos Somos la plaga y el virus, matando todo lo que nos rodea Somos la plaga, el virus, matando todo lo que nos rodea Somos la plaga, el virus, matando todo lo que nos rodea ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!